OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Muy buenos días, estimada audiencia. Nuestro programa, Lo que faltaba. Y antes de comenzar y de continuar con nuestra propuesta de hoy, quiero avisarles que no está presente con nosotros la conductora del programa, Cecilia Martínez, por razones de salud. Y así que desde acá les deseamos que se tenga una pronta recuperación y que próximamente, el próximo martes, si Dios quiere, podamos contar con su presencia en este programa. Hoy vamos a tratar de hablar dos temas fundamentales. Una, lo que pasó en el ámbito de la CGT regional en Salta el día lunes pasado con respecto al plenario, donde se trataron algunos temas importantes de debate que están marcando un poco la preocupación del sector de las entidades gremiales con respecto a las cuestiones que tienen que ver con la economía y que está golpeando fuertemente los bolsillos de los trabajadores. Y también se habló sobre el tema que tiene que ver con el medio ambiente, que por ahí se mira como desde afuera, desde el ámbito laboral, como cuidar el bosque, cuidar el ambiente, el moho. Sin embargo, es importantísimo, fundamental, lo que sucede dentro de cada establecimiento, en lugares de trabajo, donde sí hay que darle la importancia de lo que es la cuestión que tiene que ver con el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente laboral. Porque que se enferma en el trabajador, evidentemente rinde menos, produce menos, y encima lleva a la casa su enfermedad, y entonces es un círculo vicioso que es difícil de recuperar un polo inmediato. Por eso hay que prevenir con respecto, digamos, a la seguridad e higiene en cada cuestión laboral. Las condiciones laborales que hay que discutir. Y después se habló, digamos, de lo que implica todo lo que hace al boom de la minería, donde hay una cierta preocupación, porque por ahí la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pide a los gobiernos de las provincias de Jujuy, de Salta y Catamarca, que informe sobre las actividades que está desarrollando en el ámbito por el cuidado del ambiente y los derechos de los trabajadores. Y por último, trataron algo que tiene que ver con lo que está hoy día tan vigente, tras la sanción de la ley que hace un rango escondicional en la resolución 190 de la OI, donde habla sobre el tema de violencia laboral. Todos estos temas, más de los debates, vamos a esperar, digamos, a que llegue a nuestros estudios, que está llegando ya, el titular de la CGT Regional Salta, Carlos Roda, quien nos va a ilustrar un poco sobre la temática, por qué se trató de estos temas ahora, y cuál es la mayor preocupación que manifestaron los dirigentes gremiales, en ara, digamos, de que debe estar un poco presionado con la angustia de los trabajadores en cada uno de los sindicatos, en cada uno de los trabajadores, en los trabajos donde tienen jurisdicción cada una de las entidades gremiales. Por lo tanto, espero que podamos conversar profundamente sobre el tema y que sirva también para todos aquellos trabajadores que nos están viendo que hay que comprometerse mucho más, no solamente con la entidad, sino con la cuestión que tiene que ver la economía, el trabajo, no esperar que el otro sea el que haga el primer paso, no esperar que el gobierno resuelva todo, sino que parte de las resoluciones y las soluciones de los problemas de los trabajadores pasa precisamente por los trabajadores, porque como dijo el doctor Da Pena en la exposición del lunes en el plenario de la CGT, las entidades gremiales son el pulso, el músculo que mueve toda la actividad con los trabajadores en conjunto de la economía y el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y luego regresamos para continuar con estos temas. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar Bueno, volvemos otra vez a la pantalla del programa y bueno, lamentablemente debo comunicar que por razones muy particulares me está anunciando ahora no puede asistir en este momento Carlos Rodas. de todas maneras vamos a comenzar a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con el movimiento obrero de ella voy anunciando que la CGT regional salta por segundo año consecutivo va a realizar la tradicional caminata de los trabajadores que se va a hacer el primero de mayo a partir de las nueve horas el mismo este acontecimiento lleva como punto de partida a la plaza Ruchaga donde van a compartir a partir de las nueve de la mañana un desayuno con los vecinos de la zona y a partir de ahí van a caminar nueve cuadras con los trabajadores con ropa de su habitual de trabajo su ropa de trabajo y van a caminar hasta la plaza primero de mayo que en el barrio San José ahí es el próximo lunes el primero de mayo a partir de las nueve de la mañana la gran caminata de los trabajadores en honor o conmemorando mejor dicho el día del trabajador este primero de mayo no hay mucho que festejar si hay mucho porque comprometerse no hay mucho que decir con respecto a los grandes logros que esperaban los trabajadores en estos años que en algún aspecto lo más importante se destacó que es la preservar la fuente laboral y ir acompañando un poco la inflación con las paritarias que ahora se fueron acortando en vez de hacer anualmente ahora se hace bimestralmente trimestralmente semestralmente a fin de no perder el poder adquisitivo del salario porque así como está la situación económica es difícil poder programar unas paritarias como se hacían con anterioridad es por eso que este primero de mayo es un día de reflexión se van a movilizar los trabajadores de distintas organizaciones gremiales como les he dicho a partir de las nueve de la mañana de la plaza guruchaga hasta la plaza primero de mayo donde es tradicional el acto protocolar en conmemoración del primero de mayo arriba está encabezado por el titular de la CGT Carlos Rodas y de las 62 organizaciones peronistas Gustavo Soto acompañado de los distintos colegas dirigentes de distintos gremios que van a participar de la misma a la vez de que están haciendo una campaña de llevar alimentos para el comedor de la iglesia San José el colegio el comedor Padre Lali en la misma barriera de San José por lo tanto esto es una movida no solamente protocolar digamos de primero de mayo sino también una movida solidaria de los trabajadores hacia el comedor del Padre Lali por otro lado como veníamos comentando nosotros estuvimos en el plenario de los de los secretarios generales de la CGT en la calle Subiría 1058 1085 en el complejo de Luz y Fuerza y podemos destacar que el mayor la mayor preocupación estaba centrado en temas digamos de el dólar la inflación impuesto a las ganancias y justamente el doctor Lucas da pena dio una charla bastante sencilla comprensible pero con mucho con mucho énfasis ¿no? hasta por ahí pedía disculpas por el entusiasmo que le ponía a la charla y que fue seguida muy atentamente por todos los trabajadores que estaban presentes ahí y habló fundamentalmente dos cosas primero hay que preservar lo más importante es preservar la fuente laboral y después el tema de las paritarias o acordar digamos el aspecto salarial con respecto a cómo está evolucionando el índice inflacionario en nuestro país para eso se han hecho las paritarias un poco más cortas como ya les dije pero lo que dijo y tocó muy fuerte el ánimo de los trabajadores es que más allá de lo que expectativa que se tenga con respecto de aquí a fin de año el gobierno está preocupado fundamentalmente por evitar una corrida bancaria algo que ya la hemos vivido nosotros en otros años con otros gobiernos y en otras oportunidades y sabemos lo que significa ese tipo de cosas que la estamos viviendo en estos días porque estamos sufriendo las consecuencias de las corridas del dólar blue que está subiendo y está llegando casi los 500 pesos cosa que algunos ya la habían vaticinado pero nunca queríamos que íbamos a llegar a esto y hoy día estamos viendo como es como si fuera digamos un golpe económico que no va en detenimiento solamente de algunos sino de todos porque lo que más sufre en este tipo de movimientos económicos financieros es a la clase más humilde más protegida más teniendo en cuenta que estamos en un momento crítico ¿no? de una crisis no digo terminal pero rayando casi lo mismo porque la pobreza sigue aumentando se dice que se crece como evidentemente si están creciendo algunos sectores pero los salarios siguen estando bajo es decir se crece económica y financieramente y en la producción pero aumenta la cantidad de pobres y de indigentes eso implica llamada atención fundamental para toda la dirigencia tanto oficial como opositora empresarial sindical de que esto no va bien es decir el reparto de la torta de la economía en el país del trabajo el fruto del trabajo de todos los argentinos está mal repartida algunos se llevan el 80% y dejan el 20% y encima ese 20% no le alcanzan para llegar a los primeros 10 días de cada mes eso es algo preocupante eso fue lo que hablaba justamente este doctor en economía conocido en nuestro medio el doctor de la pena y que llamó la atención fundamentalmente de los dirigentes gremiales que le empezaron a preguntar muchas cosas y entonces dijo algo muy importante se habla tanto de dolarizar la economía y resulta ser que él nos dijo dolarizar la economía significará un golpe feroz a la gente común quiénes se benefician con la nación muy pocos y quiénes sufren la mayoría porque primero que no tenemos dólares no tenemos reservas y segundo no tenemos espalda como para poder responder a esto que es un ajuste es un ajuste feroz dijo exactamente el doctor la pena entonces es real y es preocupante pero no es para que nos metamos la cabeza como el avitruz debajo de la tierra sino que saquemos adelante y dijo algo fundamental para los trabajadores ustedes son el músculo de la economía y el desarrollo y el crecimiento del país los trabajadores y por lo tanto tiene que luchar por llegar al lugar donde se discuten las políticas económicas en el gobierno donde están sentados un sector que es la empresarial pero no está sentado el trabajador con voz y voto como para poder decir nosotros queremos este tipo de país este tipo de economía este tipo digamos de desarrollo y crecimiento para la república argentina y la provincia entonces hizo un llamado muy fuerte a esas cosas y también hablaron de que no se puede seguir esperando mucho más en este año hay que cuidar el trabajo el salario lo más cercano posible digamos a los índices inflacionarios en eso hay que luchar y el tema que tiene que ver con el impuesto a la ganancia dijo muchacho más allá de lo que pueda hacer el gobierno yo pienso que lo que hay que hacer es acordar con las empresas sobre todo las más grandes acordar que se hagan cargo de cierto índice de impuesto a la ganancia más allá de lo que pueda hacer el gobierno que no es suficiente lo sabemos pero eso lo que hay que hacer con estas cositas después se armó un debate muy interesante que ya vamos a tener la oportunidad de desglosarlo en otra oportunidad pero que hace a que nosotros podamos entender de que el movimiento obrero tiene que ponerse los pantalones largo y trabajar junto codo a codo con el gobierno en las políticas que hacen al beneficio a los derechos de los trabajadores y al desarrollo y crecimiento digamos del país y si tenemos que trabajar más exportar más para que crezca el país entonces los trabajadores también tienen algo que decir al respecto tienen algo que aportar a ese proyecto entonces eso es una cosa que hemos sacado en conclusión fundamental en este plenario de la CGT Regional Salta el lunes pasado y que lo hemos descrito digamos en Visor Gremial tanto en la gráfica como en las redes y en la página web de visorgremial.com.ar bueno ahora vamos a hablar de otro aspecto también fundamental ¿qué estamos haciendo nosotros por acompañar a nuestros compañeros trabajadores en el ámbito sobre todo aquellos que están en el ámbito estatal vemos como se están desarrollando distintos movimientos distintos manifestaciones reclamos paro tanto en salud como otro sector de la educación aunque en la educación vemos que medianamente no es lo óptimo pero estamos un poquito mejor en el ámbito salarial no es lo ideal pero más o menos estamos bastante encaminados en el ámbito de lo que se ha conseguido hasta ahora y que se va a reeditar ahora dentro de de un mes nuevamente cuando se sienten a ver cómo evoluciona esta historia de las paritarias pero otros compañeros no otros trabajadores están desatendidos y entonces yo creo que es preocupación de la sociedad que tiene que recuperar que espera una señal para recuperar la credibilidad tanto en el ámbito político como en el ámbito gremial sobre todo ahora en estos días vemos cómo la gente descree en el ámbito digamos de lo que va a ser el 14 de mayo las elecciones para elegir gobernador intendentes concejales y legisladores provinciales es decir tenemos que recuperar la identidad de cada sector empresarial sindical y de gobierno para poder sentarnos a hacer un gran acuerdo un gran acuerdo si es posible un gran acuerdo nacional para sacar al país de la situación de crisis que estamos viviendo y los trabajadores tienen algo muy importante que aportar porque son la fuerza del trabajo la fuerza que mueve la economía porque capital solo no produce capital solo no da crecimiento capital solo no da bienestar entonces yo creo que nosotros más que nada salvo el capital especulativo que sigue financieramente como ahora con el dólar con el dólar blue el financiero el ley todos los dólares que tenemos el agropecuario entonces eso hace que nosotros tenemos que replantearnos que tipo de país queremos y donde los trabajadores deben ocupar un rol fundamental en esta recuperación plena del país que queremos todos los argentinos se acuerdan que nosotros habíamos hablado trajimos acá en nuestro programa al secretario general de la ADP Fernando Mazzone cuando hablamos entre otras cosas de lo que fue la presentación del libro de la docente jubilada que se llamaba entre tizas y cerros bueno como había anunciado se iba a presentar en la feria del libro en este en este periodo digamos que se inicia que se inició ayer pero prácticamente es hasta el 4 de mayo a partir del día sábado con las docentes que viajaron para acompañar la presentación del libro en el stand de la setera en la feria del libro ahí en Palermo de Buenos Aires ya está dando mucho que hablar si ya está trascendiendo la frontera de nuestra provincia no tanto el libro en sí que es bueno yo lo leí es una es una narración vivenciales que da un espíritu claro de vocación y servicio hacia los niños en el área de la educación el sacrificio de abandono de familias para ir a lugares inóspitos lejos de sus hogares bueno todas esas narrativas todas esas cosas ha hecho este libro que llama la atención aún allá en Buenos Aires donde ya está circulando esos ejemplares que expone la ADP junto con sus autoras y creo que debemos ir por más más producción digamos intelectual digamos en el área de la literatura de las plásticas de la música y también digamos que tiene que ver con otras actividades que los docentes pueden hacer aún estando activos pero que necesita que se canalice por algún medio y creo que la ADP está en condiciones y predispuesta a poder ir despacito armando algo que tenga que ver con la producción artística espiritual de todos los docentes al servicio de la comunidad educativa de la provincia y por último quiero decirles que vamos a hablar una vez que lleguemos después del corte vamos a hablar sobre las elecciones que se realizaron ayer 26 de abril en el sindicato de SADO hacemos un corte y enseguida volvemos OSPE la obra social más elegida del país 450.000 afiliados confían en nosotros una cobertura que se adapta a tu medida planes para jóvenes familias y empresas conocenos ingresando en ospesalud.com.ar el término de mayo quiero llegar a cada uno de sus hogares recordando que la fuerza de los trabajadores está en la unidad tal como lo hemos demostrado en los últimos meses esa fortaleza nos permitió llegar a un acto acuerdo que reverdece los laureles de la dignidad de los trabajadores municipales ya que logramos beneficios para nosotros y para las generaciones que vendrán en los últimos días estaremos presentando ante el ejecutivo municipal un pedido de equiparación salarial que incremente el básico en forma proporcional a los saberes de los funcionarios públicos pensando siempre en el bienestar de la familia municipal ello dotará de equidad y justicia al salario de los trabajadores que en definitiva son los que diariamente sostienen el municipio tanto en la prestación de servicios como en la recaudación que es la principal fuente de ingresos corrientes por ello quiero convocarlos a consolidar esa unidad dejando atrás mezquindades e individualismos ya que todos juntos formamos y damos vida a la gran familia municipal gracias por la responsabilidad diaria el esfuerzo constante y el compromiso asumido en el trabajo cotidiano como servidores públicos feliz día del trabajador municipal es el deseo de la unión de trabajadores municipales para todos ustedes para los municipales de la provincia y del país bueno ya se nos termina el programa por hoy con la ausencia de nuestra conductora Cecilia Martínez que por razones de salud tuvo que tomar un poco de reposo y estamos haciendo lo posible como para estudiarla y llevarla adelante esta edición y también podéis disculpas por la ausencia de nuestro entrevistado Carlos Roda que por razones familiares muy particulares no pudo estar en este momento y finalmente decirles que en 26 se llevó a cabo las elecciones en Sado y resultó reelecto el actual secretario general de la institución gremial de los entes privados Peter Gómez además quiero decirle y recordarle que a partir del día lunes a las 9 de la mañana se va a llevar a cabo en la plaza del primero de mayo la plaza de los trabajadores el encuentro de los trabajadores y en esto ya se está trabajando para remodelarlo y ponerlo a punto para ese día tan especial y también bueno que puedan compartir a partir de las 9 de la mañana en la plaza gorruchada junto con los vecinos un desayuno y la marcha de 9 cuadras de los trabajadores hasta esa plaza donde va a ser el acto central en combinación del primero de mayo por mi parte yo quiero agradecer la atención que han tenido para conmigo en el ámbito de la edición de visor gremial siento que no esté presente nuestra conductora la compañera Cecilia Martínez y por supuesto estoy esperando que se recupere muy pronto de su pequeño refrío digamos o bronquitis que hay que hacer reposo fundamentalmente y bueno las acompañamos desde aquí y esperemos que el próximo martes esté junto a nosotros y bueno aquí tenemos la imagen justamente de la que ha hecho el monumento al primero de mayo el trabajador Viviana Ovalle que una excelente artista y escultora que ha hecho esta obra tan tan importante desde ya entonces muchísimas gracias a todos los que nos han seguido durante este programa y nos veremos próximamente la semana que viene con una nueva edición de esto que es lo que faltaba en el ámbito donde nosotros visor gremial nos estamos insertando muchas gracias y será hasta la semana que viene OSPE la obra social más elegida del país 450.000 afiliados confían en nosotros una cobertura que se adapta a tu medida planes para jóvenes familias y empresas conocenos ingresando en ospesalud.com.ar